Caras tristes de casa, caminco a ningún lugar Hoy otra llave vida, no hay trabajo todo día Dando chompos por la vida, presta puta saída Se nace desde este barrio, sentenciado a escalar Todavía son más ricos de los dos, donde curras ¡Adormete esta rutina! Voy a presentar a la gente de mi grupo Zulio es de Chema, Chema es de Zulio, Moncho, Chankete, Alex, Carlos ¡Vamos! Zulio es de Chema, Chema es de Chema, Chema es de Chா ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Quiero ser! Por el estrado, del reposidio, por el contabogado! ¡Policía, loco de la noche y de la policía! ¡Quiero ser! ¡Vamos por él! ¡Vamos a ver, cómo se va! ¡ ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Suscríbete! 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 ¡Ilegal! ¡No se dejan respirar! ¡No se dejan respirar! ¡Escotándose como un animal! ¡Trabajando desde abril! ¡No te hebrado! ¡Donde eres en vida con mi defensa! ¡De su papel y de ciudades! ¡De su papel y de su papel y de su papel! ¡No se pare! ¡No se pare! ¡Semparar! ¡No se pare! ¡Ilegal! ¡No se pare! ¡Somos humanos! ¡No peso! ¡No peso! ¡No peso! ¡No peso! ¡No peso! ¡No peso! ¡Ya! ¡Jo! ¡Ja, hija! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Una para los amigos, Rosario Vestal Para Manolo, para Mella Los de Corazón, siempre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Mírate, cabrón! ¡Ahí jodan a una de comisiones! Ahora, si me intervienen un tirito. ¡No! Si me sujeté. Bueno. ¡Oh, oh! 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 Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Ahora sí que marchamos, ¿eh? Volteizamos con el disco. ¡Sale, marinero! ¡Sale, go! ¡Sale, marinero! 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 ¡Sale, marinero ¡Venga otra! ¡Veira a tomar! ¡Vacos de madera! ¡O de tu perro! ¡Va, va, quenga otra! ¡Veira a tomar! ¡Va, de tu historia, puyeres con lugar! ¡Va, de tu historia, puyeres con lugar! ¡Va, de tu historia, puyeres con lugar! ¡Va, cuando a fa, si ganas, con tu y a tu bolzar! ¡Viva como seros, ya los vamos a pasar! ¡Va, de frío, y de festales! ¡Va, de tu casa, y de tu puya, jamás! ¡Ve, de mar para, de po survey! ¡Viv, de tu casa, y de tu casa, y de tu casa! ¡Va, climatReal! ¡Va, de tu historia, puyeres con lugar! ¡Va,álice con lugar! ¡Vame otra! ¡Veira a tomar! ¡Va, de tu historia, puyeres conmund just LA! ¡Veira a tomar! ¡Ven forces de madera! ¡ Quan das todas! ¡Veira a tomar! Una vuelta en la otra, ¡vejado va! Cerrarobas, cerrarobas, galegos. El de cerro, barcos de Padilla. ¡Vamos! Vamos hasta la polla. ¿A quién le gusta la polla? A todos. Y a todas. La guerra y la gente al final. ¡Déjame quebrir! ¡Déjame quebrir! ¡Déjame quebrir! Estamos saliendo de la situación. ¡Vamos a parir con la historia! ¡Ahora yo le doy la vuelta! ¡Vamos a salir de la vuelta! Podemos decir que no es lo que nos va a hacer. ¡Vamos a ir con el mejor! ¡Déjame quebrir! ¡Ven que vince y arriba! ¡Tá, tu alma! ¡Cállame y lo ve! Váganos el muerto hasta fin de vez De un trastorno, de un consenso ¡Oh, guau, guau! ¡Vente en su cuerpo! ¡Vente a mí! ¡Déjame! 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 ¡Vente poniendo el perpudo chunguito, cabrón! ¡Vente a mí! ¡Déjame! 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 ¡Y esta vida! ¡Y esta vida! ¡Pueden atropellar que en vivo hay lucha ronda! Bueno, jugá pa' nuestro barrio, para los valores ¡Dónde? ¡Ahí písala! ¡Ahí písala! Bueno, quedáles con lista ¿Qué? ¡Ahí písala! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!